En la receta de hoy les vamos a preparar una bebida a base de romero y banana o plátano como usted lo llame, la cual te ayudará a combatir el insomnio, la mala circulación, los dolores en el cuerpo o dolor muscular, te aleja de las gripes y resfriados, sube la defensa, protege el hígado, combate la mala digestión, aumenta la memoria entre muchos más. Pero eso no es todo. Te vamos a preparar otro remedio a base de aceite de oliva y romero. Eso te va a ayudar a tratar el dolor en los huesos, el dolor de cuerpo, de rodilla, donde quiera que tenga el dolor. Además, el mismo remedio te va a servir para hacer crecer el pelo. Si tiene pocos cabellos y se te está cayendo y si tiene caspa, también te va a ayudar. Así que no te pierdas estas dos importantes recetas. Si te gusta la idea de estar saludables con remedio como este, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, dale like al video, compártelo en tus redes sociales. El romero es una planta con principios activos, con numerosas propiedades medicinales que se ha venido usando por miles de años. Con vitaminas, minerales, antioxidantes, antiinflamatorio, es una planta digestiva, es diurética, entre muchas propiedades más. En seguida, vamos a preparar primero la receta de aceite de oliva y romero. Es simple hacerla, es económica, pero es maravillosa en los dolores de cuerpo, ya que es un aceite antiinflamatorio. Vas a necesitar cinco ramitas de romero. La vamos a picar y la vamos a dejar con todo y tallo para este remedio. Primero, recuerde, debe lavarla bien y desinfectarla. La cortamos en pequeño trocito y va a necesitar un pote de vidrio o de cristal y que tenga su tapa. Vamos a poner los ingredientes dentro. También va a necesitar media taza de aceite de oliva y lo vas a unir. Este remedio puede usarlo como un ingüento para aplicarlo donde tenga el dolor, ya sea el dolor de rodilla, de pierna, espalda o donde esté el dolor en su cuerpo. Ya que el romero es una planta terapeuta, es calmante y sedante y le va a ayudar grandemente. Es simple la preparación, como ustedes miraron. Cinco ramitas de romero y media taza de aceite de oliva. Para el pelo, va a hacer de la misma manera la cantidad que necesiten y la van a frotar en el cuero cabelludo. Para el dolor, lo pueden usar durante las noches. Lo ponen y lo pueden dejar actuar todas las noches y lo pueden usar todas las noches hasta que su dolor haya desaparecido. Pero antes de usar este remedio, lo tapa bien, busca cien negro, mucho mejor, una toalla, lo envuelve y lo va a llevar a un lugar oscuro por 14 días. Después de 14 días, huele el remedio y guarda el aceite y lo puede dejar fuera de la nevera. Ahora sí, vamos a preparar el remedio estrella de banana y romero. Simplemente, como está mirando ahí, va a necesitar tres ramitas de romero y una banana o un plátano, como usted lo llame. Lo primero que tiene que hacer con la banana es desinfectarla, lávala bien y luego la pica en pequeños trozos. Ahora necesita tres ramitas frescas de romero. Si no tiene romero fresco, puede usar una cucharada de romero seco. Recuerde, el romero también debe ser bien lavado y desinfectado. Ahora, el próximo paso es que vas a poner a hervir un litro de agua. Ya el agua está hirviendo y lo va a dejar hervir por siete minutos. Le baja el fuego y lo tapa. Lo deja ir por siete minutos y luego lo dejas reposar hasta que té tibio solamente. En lo que nuestro té está listo, vamos a decirle completamente para qué sirve este fabuloso té. Primeramente, para eliminar el insomnio. Si usted sufre de problemas para dormir, este té, ambos ingredientes le van a activar la hormona del sueño, que es la melatonina. También para los dolores articulares y la inflamación. Los dos remedios es una combinación en uno que le va a ayudar grandemente. También el té té le va a ayudar para los dolores del cuerpo. Le va a evitar la gripe y resfriado. Se van a dejar también si ya la tiene. Puede tratarlo con estos dos ingredientes que le van a ayudar a sacar la flema. También sirve para las vías respiratorias. Sube la defensa y aumenta el sistema inmune. Protege la salud del hígado. Es muy importante. El romero es un protector del hígado. Combate la mala digestión. Si usted sufre de digestión pesada, digestión lenta o dolor de estómago, esta bebida le va a ayudar grandemente. Combate los calambres. Fortalece el cerebro y aumenta la memoria. Alivia los espasmos gastrointestinales. Ayuda a eliminar el mal aliento. Trata el dolor de cabeza. Alivia la jaqueca asociada a una alteración hepática. Ya nuestro té está listo para servir. El modo de uso de este té es después del desayuno y una hora antes de ir a dormir. Y va a hacer este remedio por catorce días. O sea, haga este remedio primero catorce días y este lo va a dejar catorce días envuelto en un lienzo negro. Y después va a empezar a usar el de los dolores del cuerpo. Dígame cuál de los dos remedios le gustó más. Y si le gustaron, escríbame la palabra Romero. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga por mañana y siempre. Adiós mi gente. Mucha salud para todos ustedes.